Voy a revisar estas de aquí y a ver cuál es el resultado, si quiera natural o no. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Bueno, en este vídeo me voy a animar a ponerme las pestañas postizas, así que si sois patosas, no sabéis ponerlos las pestañas y no os animáis nunca, quedaros aquí conmigo, que yo también lo soy, pero lo voy a intentar. Así que si queréis ver cómo lo hago y os puedo ayudar, quedaros que comenzamos. Bueno, siempre digo lo mismo, soy muy patosa para ponerme las pestañas y bueno, voy a intentarlo para que las que seáis patosas como yo también os pueda dar una ayuda y que no es imposible. Para eso necesitamos sobre todo un buen pegamento, yo voy a utilizar este de Duo, que es un... viene con un pincelito y dicen que va muy muy bien, así con este pincelito. Bueno, tiene vitamina A, C y E, con lo cual también estamos cuidando supuestamente las pestañas. Y voy a utilizar estas de Elf, que bueno, las veis hay algunas despegadas, porque hace tiempo he tratado de ponérmelas y me ha sido imposible, pero bueno, hoy vamos a intentarlo. Voy a utilizar estas de aquí y a ver cuál es el resultado, si queda natural o no. Aquí lo tengo, como veis, es un tubito y viene así, como si fuera una cola, un adhesivo. Entonces, lo que dice... estoy estresada y todo, ¿eh? A ver, lo que dice es que cojamos la pestaña y le pongamos el producto. Primero, probamos que la pestaña va, a ver si la puedo sacar, porque hasta las pestañas están temiendo. Bueno, aquí la tengo y voy a probar de que vayan bien. A ver, yo creo que tenía los dientes manchados. Avísadme cuando tengo los dientes manchados, que después me es un rollo subir el vídeo y tener que editarlo y todo. Bueno, aquí tengo el artilugio. Vamos a poner... Ponemos a lo largo de la banda. Siempre suelen traer un poquito más. Bueno, y tenemos que esperar así. Y ahora tenemos que esperar 30 segundos. Así que, contando. Bueno, 30 segundos que han pasado y vamos a probar. A ver. Sobre todo que queden bien al ras de la línea natural, para que no queden huecos. Y ahora vamos a probar. yo presiono para que el pegamento vaya actuando vale y ahora yo lo que hago es presionar con la punta de de la pinza sin hacernos daño ay chicas creo que lo he logrado os lo digo que si yo puedo vosotras también porque soy lo más patoso del mundo y también creo que un buen pegamento hace mucho creo que lo he logrado no sé si podéis ver me voy a dejar la diferencia este ojo no tengo y este sí es como que lo abre y lo agranda mucho más es como si nos pusiéramos máscara de pestañas bueno voy a hacer eyeliner porque si no se nota mucho y a ver si queda queda más natural lo he conseguido me he dejado esta para que veáis como cambia el ojo le he puesto la máscara de pestañas y me encanta esta es sin y esta con queda muchísimo sigue siendo natural porque es una pestaña muy muy natural pero me abre muchísimo la mirada queda una mirada muy así no sé romántica femenina y la verdad que me ha encantado no sé vosotras qué opináis pero bueno si yo lo he conseguido y lo he podido hacer vosotras también porque ya os digo que yo soy súper súper patosa me cuesta muchísimo ponérmelas y bueno yo creo que se nota un montón la diferencia de un ojo al otro sobre todo eso tener un buen pegamento para que sepamos que la vamos a tener fija y que a lo largo de las horas no la vamos a tener por aquí o por aquí que a mí sería una de las cosas que me puede pasar tranquilamente pero bueno si tenemos un buen pegamento eso no nos va a pasar así que tranquilas espero que os haya gustado espero en todas mis redes sociales como mamá con el zoom darle a me gusta si me animáis y compartir este video así bueno un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el siguiente video adiós y